Pérdida de la patria potestad, pedida por la madre de Matías, la señora Marjorie Lissette de Sousa Rivas. El caso entre Marjorie de Sousa y Julián Gil está en el ojo del huracán, ahora más que nunca. En esta ocasión la hermana de Julián Gil, Patty Ramosco, nos cuenta acerca de la demanda que interpuso Marjorie de Sousa en contra del padre de su hijo. No te puedes perder esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Es momento de que los libros de historia de los espectáculos abran un nuevo capítulo en el tan escandaloso libro que tienen Marjorie de Sousa y Julián Gil. Patricia Ramosco, la hermana del actor, reveló tras un video en vivo en su cuenta de Instagram que el intérprete ha recibido una nueva demanda, con la cual pretenden quitarle la patria potestad a Julián Gil. Patty Ramosco explicó que después de que la también actriz asegurara en innumerables ocasiones que ella no haría nada por separar al pequeño de su padre, ahora esto está por lograrse. Al inicio del video, Patty nos muestra la demanda y nos lee lo siguiente. Pérdida de la patria potestad, pedida por la madre de Matías, la señora Marjorie Lissette de Sousa Rivas. Acerca de las causales, Patty también menciona. En este video de poco más de 3 minutos, la hermana de Julián Gil nos muestra este documento y detalla que una de las cosas que Marjorie de Sousa está alegando es que Julián Gil nunca se preocupó por saber cómo vive Matías. En esta sección del documento se puede leer, Siendo el padre de mi menor hijo, no se ha preocupado por saber cómo vive desde las dos semanas de nacido y se ha abstenido de cumplir con sus labores de crianza, con su obligación alimentaria, dejando en abandono al menor Matías Gregorio Gil de Sousa. Precisando que desde esa fecha jamás ha preguntado por él y desde que él solicitó la suspensión de régimen de visitas decretado, mismo que se detallará más adelante, no se ha preocupado por verlo. A pesar de que en la actualidad existen diversos medios de comunicación que en su caso faciliten el acercamiento entre padres e hijos, que por alguna razón no conforman un núcleo familiar. Lo que sigue en la parte de este documento yo creo que es lo más fuerte de todo y menciona el abandono en el que el demandado ha colocado al menor Matías Gregorio Gil de Sousa, se sanciona con la pérdida de la patria potestad que aquí se demanda. Después de enseñarnos esta parte del documento, Pati Ramosco menciona. Ella no piensa en su hijo, es en lo último que piensa en su hijo. Le quiere ahora quitar y déjenme decirle que no es que le quieren, ella lo va a ganar. Ella continúa el video leyendo uno que otro comentario y sobre estos da su opinión diciendo. Ella lo va a ganar ¿por qué? Porque tiene el manejo de influencias, tiene la corrupción de su lado, tiene el poder adquisitivo, porque tiene padrinos. Después Pati lee un comentario el cual dice que ojalá hubiera más padres como Julián Gil y lo que menciona ella es lo siguiente. Ojalá, ojalá que hubieran jueces que no fueran corruptos y sistemas que no fueran corruptos para que pudieran ver por el mejor interés del menor. Como ya te lo comenté en una publicación pasada, Julián Gil hizo un video en el cual hace mención de que su hermana estará haciendo un diario. Y es que para mantener al público al tanto de todo lo que está sucediendo, Patricia añadió que presentará un espacio informativo llamado El verdadero diario de Matías, en donde contará un resumen del caso de su hermano y el conflicto que éste ha vivido para poder convivir con su hijo. Hasta estos momentos Marjorie de Sousa no ha dicho absolutamente nada, pero te prometo que en cuanto diga algo te voy a hacer un video inmediatamente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, tú que opinas acerca de esta declaración de la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco. En este video le mandamos saludos super especiales a Jolis Número, Azucena González, Estela Galindo Cázares, Claudia Sandoval, Catalina Navarro Ramírez, Irán Sin My Heart y también para Erika Hernández Islas. Les mandamos un abrazo gigantesco en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.